¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo va, pero ya os digo, algunas cosas que son susceptibles de ser retocadas. Voy en dirección a Markath, ya que voy en busca de mi esposa y en este gameplay pienso casarme. La parte 10 tiene que ser un casamiento por todo lo alto. También me dijeron cosas bastante curiosas que la verdad es que no caí. Ah, que por cierto, ahora que estoy aquí con el mago y tal, ese que me follé, menos mal que se me hizo de noche porque había 3 merodeadores bandidos, más el mago. Me cargo los merodeadores por detrás ahí en sigilo y tal, me lo follo y luego el mago me empieza a reventar el archimago ese que no veas. Me ha dejado bien baldado. Uy, vaya magias. Porque encima hacía lo de juntar las dos manos y soltar la magia, uff, y eso es cuece que no veas. A ver, eh, ¿por dónde iba? Sí, me comentaron que a ver si mi mujer podría ser vampira. Pues oye, curioso está un rato, eh. Yolo. Ya os tengo unas ganas también de tener... ¡Epa, ¿qué ha pasado? Ah, vale, claro, se me ha acabado la conjuración. Tengo ganas de tener esto al máximo, a ver. Patata, patata, ve, tampoco hace falta recoger mucho. Pues si me decían que mi mujer fuese vampiro. Oye, pues no estaría nada mal, pero sería raro chupar la sangre de otro vampiro, ¿no? Tampoco me serviría de alimento. ¿He descubierto marcas o es que ni me salen a marca aún? A ver, tendría que salirme ya en toda la cara, pero bueno. Yo supongo que se descubrirá entonces ciento dentro. Bueno, llego hasta el establo. Y ahora lo único que tengo que hacer es seguir hacia el norte. A ver dónde está la fortaleza orca y conoceré a mi futura esposa. A ver qué tal es. Me dijeron que era mínimamente atractiva, pero vete a saber. Venga, vamos a mirar por allí. A ver qué tal así no nos vamos a perder. Joder, como para escalar la montañita. A ver a dónde nos lleva. Venga, dos amiguitos a la vez. A ver qué tal se nos da esta nueva metalladora de flechas. ¿Quieres ponerte esto, leches? Ah, se lo llevo puesto. Ahora. Estás de quieto. Míralo, míralo. Perfecto. Va increíble. Increíblemente bien. Es que no hay nada ahí como un arco ahí todo pao. Madre mía. ¡Oh, subo de nivel! ¡Sí! ¡Toma! Eso quería yo. Subo de nivel. Cojonudísimo. Es de lo que diferenciar luchar de noche y de día. Que por cierto, de día se puede poner a esperar una hora y se te llena todo otra vez. Es fantástico. Gracias a... Por muy poca que sea la regeneración. Es fantástico. A ver, de lo que voy más escaso ahora es de magia, sin duda. Voy a subir a 300 de aquí. Mmm. Y si he probado ponerme conjuración. O sea, restauración. La verdad es que no pega nada con... Con mi rol de personaje. No... Curación me gusta que sea realmente alquimia. Por cierto, hace un año que estoy dando vueltas. A ver, voy al norte de Marcaz. ¿Eh? Aquí hay esto. Yo me imagino que la fortaleza estará por aquí. O como mucho por aquí, donde me he puesto la marca. Pero... Hostias. No, no, no. Tendría que buscarme un rato, ¿eh? Madre mía. Fijaos en el siguiente detalle. Allí delante hay un lobo. Mirad a qué distancia me ve. ¿Veis? El hecho de llevar una magia de destrucción en el otro lado. Significa que... Uno de estos lobos... Bueno, o cualquier personaje. Básicamente puede verme desde mayor distancia. Sin embargo acabo de descubrir algo súper útil. Yo me quería subir la descripción a saco. Porque me da mucha rebe que llevar una lucecita en la mano. Supusiera que me descubriesen incluso... De noche. De forma muy fácil. Y de día ya ni te cuento. Diría así. ¿Qué hay que hacer cuando quieras ir a sigilo? Hacer esto. Ponerse una magia de conjuración. Sea la del arco o la del arma. Mirad. ¿Veis? El lobo me descubre cuando estoy muchísimo más cerca. Mirad. ¡Ja! Útil de cojones. O si no, en cuanto tenga conjuración que no se me oiga. Si quiero el máximo de sigilo posible. Porque es de día o lo que sea. Solamente tengo que hacer esto y hacer esto. El llevar un arma, por muy conjurada que sea. Por mucho que brille. No emite ya ninguna luz. Totalmente cero. Neutra. Eso significa que, bueno. Me convierto en un asesino sigiloso. Solo que con un pelín menor de sigilo. Por encantamientos. Pero da igual. Es decir, es igualmente vastísimo. Por cierto, la fortaleza de la Urca está allí. Me la he marcado. Más o menos por donde creía que iba a estar. Y sí, efectivamente. Era seguir al norte, norte, norte. Mucho más al norte. Allá voy. Ya ves. Ya ha llegado a la fortaleza. Tiene pintaza, eh. Qué guapo. Cómo se lo han montado. ¿Dónde la necesita la puerta? Debe ser ahí. Coño. Como que mi especie. Si soy orco. A ver. Ojos curiosos de los nórdicos. ¿No eres ni un orco ni qué? Claro que soy orco. Espera, espera un momento. A ver si es que necesitan que se haga de día. A ver. Coño. A ver si es que no me ve bien. Parecerá una chorrada, pero... A ver. ¿Dónde está? Vale. Sigo estando en fase 1. Bueno, voy a guardar partida. Pero eso de que no me reconozca como orco. Ya se ha ido. No me pegan. No me sale nada de robar. Joder, macho. Que si soy un orco colega. Si para eso me dice así. No te conocemos, pero no queremos que estés aquí. Malacad nos bendice con estas tierras. No me deja hablar. Ah, esta es... Coño, esta es mi esposa. Los forasteros deberían aprender a no pasearse por sitios que no les corresponden. ¿Cómo que forastero, visitante, la hostia? No puedo hablarle. Es decir, no... No me reconoce. Espero que solo sea esta fortaleza orca. Porque como sean todas igual... Estamos apañados si no me reconocen por la raza. ¿Qué coño pasa? ¿Los de tu especie no son bienvenidos? ¿Qué me estás contando? Esta fortaleza es para los orcos. Márchate ahora. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Bethesda de los cojones? Y no sea de un mod ni nada. Porque no tengo ni un puto mod de razas. Ni uno. Lo habéis visto cada vez que me he creado un personaje. O de mi lista de mods. Del especial 5.000 suscriptores. ¿Qué hay aquí? Una mina. Vuelve a hablar con la guardia. A ver, guardo que no quiero cagarla. No te vamos a matar, visitante. Pero no queremos que estés aquí. A ver. Hay unas cuantas grandes fortalezas de las que merece la pena hablar. Dusnigjal. Morkazbur. Narzulbur. Y Largasbur. Es el señor Daedrico de los orcos. El guatian del juramento y de la maldición sangrienta. Vaya. Vivimos por su código y seguimos sus enseñanzas. Los visitantes como tú no lo entenderían. ¿Qué visitante, tío? Me da una puta rabia eso. Los visitantes deberían meterse en sus propios asuntos. ¿Qué es? ¿Por ser vampiro? ¿Acaso? ¿Por ser vampiro me ha cambiado la raza? Y ahora no soy raza orca. Soy raza vampírica. Tócate las narices. Malacar, bendijo este... Hemos oído rumores sobre un par de guanteletes encantados, ocultos y protegidos por hombres peligrosos, bestias y cosas peores. Se llaman los dedos del herrero. Llévalos ante nuestro jefe y él decidirá si eres digno de formar parte de la hermandad de los orcos. Ya veremos. Ya veo. Me encuentro alrededor del herrero. Aquí. Bueno. Me da igual si no me acaban de reconocer como orca. A mí lo que me importa muchísimo es casarme con... Con mujer, coño. Que para algo la estuve... Hostia. Que lo planeamos todos juntos. Es decir, que sería ella. A mí me gusta bastante. Así como tiene el pelo, la pintura y todo. Además, es curioso, pero nuestros peinados coinciden. Así más o menos de coletilla por arriba o pelo por arriba y rapado por al lado. En fin. A conseguir esos guantes. Bueno. Después de pasarme gran parte de la fortaleza, matar unas arañitas y tal, veo quién es. El experimentador alquímico que trastea con todas esas arañas. Fíjate. Las tiene encarceladas y les iba aplicando cosas. Y las putas arañitas ahí lanzando rayos y de todo. Como esos pedazos de archimago vamos a asegurarnos y a matarlo de una atacada. ¡Toma! ¡Dete la verja! ¡Sí, señor! En toda la cara. Perfecto. Un bastón, ¿eh? Un bastón. ¿Qué te parece? Bueno, la gente decía que usase bastones en lugar de usar destrucción para acusar mi magia. Es decir... Pero claro, si uso bastones no tengo la perk impacto. Lo cual es demasiado útil. Ya lo tengo. Ya sé cómo hacerlo. Cuando necesite magia de emergencia. O sea, tengo el 4. Para magia tonta, digamos. Y para magia de emergencia puse el 5. En ese caso... No me puedo poner bastón. Póntela aquí. Vale, esto me mola. A ver, muerto partida. Pues sí, me mola. Total, por gemas de armas no estaré. Básicamente necesito un par de sencillas y las recargo enseguida. Ya os digo, el tema de llevar el arco conjurado y demás. Me he rellenado todas las almas que tenía muy fácilmente. Muy fácilmente lo relleno. Con comprar un par de cascaras vacías ya lo tengo todo. Genial. Bueno, vamos a por... Esa cosa... Que hace falta de una vez. Muy difícil. Pero la puerta la tiene él. Y aquí estará. Dedos del herrero. Fíjate. No queríais... Poder desencantar esto. Pues ea. Fijaros. Y encima más almas. Gran curación. Perfecto. Pues ahí lo tenéis. La fortaleza es esta. Esta de aquí. Aquí encontráis esta. Hombre, no podréis entrar aquí porque en teoría tenéis que entregarla allí. Pero oye. Si queréis un encantador de herrería fijo ya sabéis dónde encontrarlo. Bueno, ya estoy aquí. A ver qué tal. He regresado con los guanteletes. Entra. Habla con nuestro jefe ahora mismo. Bueno. Al menos se ha mostrado más hospitalaria. No me lo creo. Has encontrado los dedos del herrero. Me has impresionado. Nadie había regresado de esta misión con vida. Por el código de Malacat, te nombro miembro de la Hermandad de los Orgos. Que se sepan todas las fortalezas que ahora eres de la familia. Bueno. Simplemente he tenido que hacer una misión cuando no hacía falta. Pero que me traten como otra especie no me ha gustado. Podrás comerciar con nuestros herreros para obtener armas y armaduras orcas. Entrena con mis guerreros o adquiere venenos de la mujer santa. Yo le doy la bienvenida a nuestra fortaleza. Madre mía, qué rabia me dan los que escriben y dan a intro todo el rato. Macho. Pero no sabes escribir frases más largas. En serio. Vale, espero que le haya quedado claro. A ver, ¿con qué había dicho que tenía que hablar? ¿Con esta? Vale, cuéntame más sobre tu gente. Bueno, a mí lo que me interesa es ella. ¿Coño? Y me manden a otra fortaleza. Hostias. Son nuestras costumbres. Y estoy orgullosa de seguir las tradiciones de mi pueblo. Pero no puedo evitar sentirme encadenida. Vaya. No puedo. Avergonzaría a mi jefe, a mi madre y a mis antepasadas. Ah, tengo cien de elocuencia. Y encima persuadir. Estaría chulo que por un juego de palabras logre que me siga. Tienes razón. Marcaz nos enseña a salir al encuentro de nuestro destino. Quizá este sea el mío. Guíale. Mi acero está a tu servicio. Hostia de puta madre. Ahora solo necesito ir a buscar el collar de mara que tengo en casa. Tienes una mirada sombría. Me dice que tengo una mirada sombría. Este es el mayor desastre. A ver. ¿Qué equipo tiene y tal? Vamos a ver. Mi sangre está calmada. Prefiero cuando me hierve. Me encanta este tío. Mi sangre está calmada. Prefiero cuando me hierve. Bien. Comerciemos pues. Usa un arco orco. No lo vas a necesitar. No quiero que uses ni arco. Ni flechas. Esto me lo quede yo. Yo también. También. Hombre, mira. Alteración. Usa alteración esta tía. Bueno. Se lo dejo por si acaso usa. Pantamones raídos. Va. Tiene una armadura orca predefinida que veo que no le puedo quitar. Simplemente tendré que darle una daedrica. Pero sí. Lleva unas buenas armas de momento. Impresionante. Ve allá donde esté el mayor desastre. A ver. No. No se le ven más. Joder. Me encanta esta tía. Bueno. Ahora solo necesito hacer. Una cosita más. Antes de irme a casar con ella. Creo que desde mortal. Ahora veréis lo que quiero hacer. El tema del bastón ese que se le podía dar y demás. Mierda. Estoy en fase 3 de vampirismo. Voy a intentar encontrar una cama o algo. Voy a decirle a esta. A esta chica que de momento no esté casada con ella. Que. Que pasada. Me encanta. Zona de gigantes. Tienen que estar por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Vale. Sí. Creo que era por allí eh. Ahora solo falta iré a que me vuelva a perder otra vez. Que madre mía. Con las dichosas montañitas estas. De la parte central. Como me lían. ¿Eh? Ah. Espectros de hielo. Ahí, ahí. Arrasa. Arrasa. Joder. Joder. Ah. La he quemado sin querer. Pobrecilla. Joder. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Guau. Como mola. Dios. Me encanta. Me encanta que esté a mi lado. Para compensar la de sin querer haberla quemado. Bueno. No decía que quería que le ardiese la sangre y tal. Pues ahí lo tiene. Si le he hecho un favor en el fondo. A ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Una cueva hacia allí. No. No es donde tenía que estar. ¿Acaso era aquí? No. No, no, no. Es que tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Vale. Paso a la montaña. Me encanta ir con mi mujer. La hostia. Ahí está. Zona de dragón. Vale. Tengo que ir hacia el otro lado. Y ahora es cuando estemos casados. Por aquí no puedo venir. Tampoco puedo hacer malabarismos. Ya que tengo que procurar que me siga. Había un mod. Ahora que lo pienso. Que te decía dónde estaban tus compañeros en cada momento. Por si acaso te perdías. O te ibas muy lejos. Pues te decía dónde estaba. Lo cual estaba bastante bien, la verdad. Dos pasos de montaña seguidos. Y no para de ir un dragón. ¿Qué hace? Voy a quitarle la salma luego. Primero hay que encontrar el bastón. El bastón. El palo. El garrote ese. No. No para. Mira, ahí está el dragón. No para de escuchar al dragón, pero... Ah. Como digo esto. Joder, el cazador. Este se ha cargado un troll. Madre mía. No se dan con chiquitas, eh. No veo. No veo. Y para encontrar ahora dónde está. Madre mía. Cada vez estoy más encima de él. Que hay que ir por una... ¿Esto es salir por el otro lado? Ve, yo voy por aquí. Me da pereza ir por la cueva. Aunque llegaría esta allí arriba. Voy a tener que ir por allí. Bueno, cortaré el vídeo aquí. Y ya... Si eso... Si encuentro eso, ya... Ya irá bien. Fijaos. Bueno, ahora... Mientras estabas buscando esto y tal... Me he encontrado la casita de Drellas. Estoy justo aquí. Que iba a mirar por esta zona de aquí detrás. Y ya que estaba, pues... No puedes esperar mientras entras ilegalmente en algún sitio. Mierda. Bueno, me he cargado ese tío. Y... Si entro ilegalmente, entonces... La casa no es mía. Voy a salir y volver a entrar. O si no. Puedo esperar aquí, cuera. Aquí, cuera. Aquí, fuera. A ver el vampirismo al máximo. No puedes esperar mientras tengas enemigo cerca. ¡Ay, señor! Quiero comprobar si me pegaría mi mujer o no. ¡Coño! Tampoco puedo esperar aquí. ¡Ay, Dios! Me da fe espalma que acabo de hacer. Y esto me lo cuenta como el día, ¿no? Las 7 de la mañana. Ahora puedo esperar. Que sé. Esperaré... Otro ratillo así interesante. A ver... Nada. Me gusta bastante. Y tiene unos ojos muy parecidos a los míos. No rojos. Pero... Hostia. Parecidos un rato, ¿eh? Luego solo miraré a ver qué tipo de ojos tiene. Porque me está... Me está rayando. No, espera. Meterse al enemigo cerca. Bla, bla, bla. Joder. Serio. Ahora. Le voy a dar otro buen chute. Porque quiero ser de nivel 4. Ya está. Estoy al máximo, creo. Un 100% de debilidad al fuego. Un 100% de resistencia al carcha. Me han dado nuevos poderes, creo. Abrazo de las sombras. ¿Puedo ser invisible? Pues invisible. Visión nocturna ante 180 segundos. ¿Qué te parece? Una habilidad de una vez al día. Este poder sí que es heavy, ¿eh? Pero heavy, heavy. Está genial. Este poder sí que está muy bien. La de fase 4. La curación, pfff, anda que lo pilla. Seducción, nada. Sirviente. Very powerful. Esto me sale en inglés y ni siquiera sé por qué, la verdad. Debe ser por el death trial de su carrera vivía. Mi mujer no me ataca, ¿eh? ¿Qué pasote? Mi mujer no me ataca. Tienes una mirada sombría. Me dice, tienes una mirada sombría. Bueno, venga. Poder. Visión del vampiro. Me lo quito. Y me pongo el grito de aliento de fuego. A ver. ¿Qué ojos tiene ella? A ver de cara al sol es hacia aquí. Son amarillos, ¿eh? Son muy parecidos a los míos. Impresionante. Hacemos muy buena pareja. Estoy muy contento, la verdad. Llévanos a nuestra siguiente misión. Llévanos a nuestra siguiente misión. Sí, señor. Bueno. Aunque sea una casa ilegal, a ver si puede dormir en la cama. Ilegal. Que yo no puedo dormir porque en teoría este tío está bla, 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 bla. No puede dormir mientras entras ilegalmente en algún sitio. Pero ella, ella puede dormir. No tendrías que estar aquí. ¿Qué? No tendrías que estar aquí. No tendría que estar aquí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Cosa más frustrante! Nada, buscar una puta cama mientras yo estoy aquí. Que cualquiera me pede hostia ahora mismo. Bueno, ya que estoy, aprovecharé de usar esto. ¡Vaya inutilidad de casa! ¡Por Dios! A ver. Perfecto. Y la de destrucción. Nada. ¡Ah! ¡Qué puto rollo! Perfecto. Bueno, mientras seguía, sigo explorando y mirando a ver si encuentro esa mierda. He encontrado aquí unos sacos de dormir precisamente al lado de la piedra del noble. Aquí. No, como era. Así. A ver. Venga. Sí, se ha echado a dormir. Perfecto. A ver. Alimentar. Fíjate. Nos vamos. Ja, ja, ja. A por la próxima batalla. Me encanta. Hostia, me encanta. Pues sí, funciona. Cualquier cosa que veas donde se puede dormir, siempre que no sea una zona ilegal y demás, que esta tía os meta la bronca, pues tenéis eso. Qué buena pareja hacen. Hola, futura esposa. Lo encontré. Aquí está. Aquí está. Paso del arco ruinoso. Aquí está Carrera Blanca. Y digamos que estaba al sur, sí, entre Carrera Blanca y Lucero del Alba. Yo buscaba por estas montañas de aquí, pero por aquí no estaba, sino que estaba justamente en esta. Yo sabía que estaba cerca de zona verdosa y detrás de montaña. Yo, claro, buscando por aquí. Y no, era aquí. Madre mía. Pero bueno, ya lo he encontrado. Ahora solo necesito... Me tienes que dar tus armas. En el alteración me lo puedes dar porque es que no usas absolutamente nada. Doña de plata también. Esto. Y esto. Malacate es testigo de nuestras hazañas. Aquí hay un garrote de gigante que yo no puedo coger ni manejar. Sin embargo, sí que puedo decirle a ella que lo coja. Necesito que hagas algo. Coger garrote de gigante. Dios, le queda increíble. Sí, que me sigas. Ah, no, no, no. Sígueme. Impresionante. Impresionante este garrote. Madre mía, ¿cuánto debe meter esto? No sé la fuerza que tiene, pero... Le queda súper guapo. A ver. No sé yo si al final el hacha de Aedrica le va a convenir. Esto me mola. Le queda muy bien como raza tribal, ¿sabes? Me gusta. Bueno, grabo. Y voy a meterme en un par de líos que quiero comprobar la efectividad de esta maza. A ver cuánto quita. Si no, pues ya le metí una hacha de Aedrica... Forjada con herrería. Porque claro, si le meto herrería a saco, el hacha de Aedrica se irá a las nubes. ¿Qué coño pasa con imperiales aquí? ¡Cómo mola! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, guardo. Que me dice que me voy a... A ver cuánto le quito. Me quita bastante. Joder. Joder, soldado de imperial. Madre mía. Qué masacre. A ver, ahora la prueba será... ¡Dios! ¡Dios! A ver cuánto le quitas al guardia. A ver, venga, venga. Hombre, guardia resiste lo suyo, eh. Además, como distracción, fija... ¡Buah! ¡Me encanta! La pareja que hacemos es brutal. A ver cuánto le quita. Eh, no le quita más... No le quita poco, eh. Le quita más o menos como... Mi espalda a Aedrica. ¡Hostia! Y se lo remata. Impresionante. El hecho de que no me peguen a mí, sino que le peguen a ella, la convierte en una tanque perfecta. Y yo pueda apuñalar por la espalda. Hostia, es genial. Pues de momento, sí, le acabará poniendo un hacha, pero... Me gusta. Me gusta este pedrusco. Joder, el comandante Cayo. Siempre tan oportuno. Me tiene loco esto. Bueno, ahora hay que equiparla. Sí. Hasta que pueda usar con... Joder, vale, me ha azorado, eh. Sí, sí, que esta chaca la mete casi lo mismo que yo. O lo mismo que yo. Me encanta, suplica por tu miserable vida. Esta tía es una guerrera de espalda de cojones. Bueno, voy a equiparla con una armadura de Aedrica. Y... Hay alguna manera de saber los encantamientos que lleva. Porque sé que a veces este tipo de armaduras exclusivas y tal, tienen encantamientos de no sé qué. Voy a mirar si luego puede haber igual. Ahora lo importante es hacerle la... La armadura de Aedrica. Le dejo esta arma. Y cuando ya pueda encantar. O sea, para combinar profesiones y poder forjarle bien. Y así que le haré... Vamos, esa pedazo de hacha que matará de un golpe. Perfectísimo. Estará decapitando cada dos por tres. Bueno, ya lo hemos elaborado todo. En teoría... Uy, me falta un pequeñísimo detalle. Déjame esto un segundito. Déjamelo un momento. Ya que tengo tantísimos lingotes de ébano. Podré aprovechar. Vale. Fíjate. Y así me va mejorando lo que me queda de herrería. A ver. Muy bien. Sigo sin podérmelo mejorar. Vale. Ah, mira, mira. Que poco me he quedado para terminar la herrería. Bueno, en teoría debería equiparse lo que más daño o lo que más quite, ¿no? A veremos. Ojalá tenga perks de combate que permitan la decapitación. Estaría chulísimo ahí decapitando con su mega hacha. Mi sangre está calmada. Adoro esta tía, adoro. A ver. Te doy las botas. La armadura de la Hédrica. Wow, se le está cambiando. El yermo que no se le verá. Perfecto. Y los guantes. Y ahora falta el hacha. Vale, coño, armas. Aquí está. Vale, creo que no se le ha cambiado. No. Impresionante. Joder, qué guapo. Increíble. Bueno. Supongo que acabará llevando el hacha algún momento. Digo yo, cuando sea extremadamente potente. Y si no la lleva... ¿Cómo coño le quito el bastón? ¿Cómo coño le puedo quitar este palo? Espero no haberla liado. Buah, hacer una pareja de lujo increíble. Absolutamente increíble. Dios. Me encanta. Tengo una gana de casarme con ella. Bueno, pues vamos a ello. Hostias, qué bien. A ver, a ver, a ver. Bueno, primero, antes que nada. Le pondría el hacha allí, pero luego cuando la quite ya no decorará. Mejor se la guardo aquí. A ver. Armas. Hacha. El baúl. Y el amuleto de Mara. Aquí está. Luego sé que... Recuerdo que tengo que hacer las misiones de Mara para que me den 15% de resistencia mágica. Gracias por avisarme de eso. Y el agua. Qué caña. Tal para cual. Brujo y bruja. Eres una pirata sobre ella. ¿Eh? No me puedo casar con ella. ¿Qué me estás contando, tío? Pero con ella sí. Ah, no, no, no. Que no me he equipado. Vale, vale. Qué susto, tío. Vale. A ver. Aquí estás. Que por cierto, magia y resolución cuesta menos 10. ¿Qué llevaba yo? A collar de magia menor. Vale. No me permite... No puedo casarme con nadie. Soy muy feo. No, a ver, a ver, a ver. Tiene que haber alguna manera de... A ver, la muleta de mara llevo puesta. Necesitaba algo más. Si me casé con el Dova. A ver si se piensa que es... Una hembra y es gay. A ver. Qué raro. Llevo la muleta de mara. Me encanta esta tía. Joder. Joder. A ver si es el que me dice... No, la anciana, no, por favor. A ver si es el que me dice... Tal vez en otra ocasión te revele. Cuando hayamos ganado suficiente dinero... Como el mundo con las caravanas cajitas... La vida ya es bastante dura de por sí. Hasta la vida. Nada. Anda que no me quedan misiones por hacer. Tengo unas ganas de ponerme bien a ello. Mira, la me encanta con ese pezo garrote. Es que tiene que abrir las cabezas ahí de par en par. Además quito tanto como yo cuerpo a cuerpo. Lo cual mola un huevo. Estaría guapo que fuese capaz de usar la ira a ver si cuando le apeteciera. Yolo. Solo me queda a Ela. Todo el mundo se casaba siempre con a Ela. Porque es invencible. Así que... Solo me queda a Ela. Aquí estás. Por ir al poder. Vale, algo estoy haciendo mal. No sé cómo casarme. ¡Ay! Pues nada, voy a buscar información otra vez. Ya está. Antes de buscar por internet y demás, he utilizado la solución lógica que a mí me parecía que me faltaba por hacer. Y era simplemente llegar al templo de Mara y hablar con Mara Mal. Me he explicado cómo funciona el matrimonio y fijaros. Tienes una mirada sombría. Tienes una mirada sombría. Me encanta. Eres fuerte e inteligente. Sería un orgullo para mí afrontar los desafíos de la vida contigo, si siempre es lo mismo que yo. Oh, por supuesto. Madre mía. Cada vez estoy más enamorada de esta tía. Me encanta. Tía mía es tuya. Acude a tu boda. Esto es una... Bah. Esto da igual. Pues nada, acudiré a mi boda. ¡Qué ilusión! Voy a poder ir con mi mujer dando de hostias. No puedo más de la caras. A ver, hoy es... Vale, en teoría entonces mañana, desde el amanecer hasta el anochecer. Integría. Y no querrás llegar tarde a tu propia boda. Me lo voy a dar jodiendo, ¿no? Sí, el anoche media de la mañana es una buena hora. Ha desaparecido. Acude a tu boda. Por cierto, eso es. Vale. Ah, aquí está el orgulloso norte. Comencemos la ceremonia. Fue Mara la primera que alumbró toda la creación. Y prometió cuidarnos... Qué pasada. Por su amor hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Es por su amor que aprendimos que una vida solitaria no es vida en absoluto. Nos reunimos hoy aquí bajo la mirada amorosa de Mara. Como testigos de la unión de dos años más... Los compañeros me acompañan y los de la fortaleza. Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la ciencia. En la riqueza y en la pobreza. En la alegría y el dolor. Son mis amigos. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Y Lidia está allí. Ahora y por siempre. Oh no. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Acepto ahora y por siempre. Por supuesto. Por la autoridad de Mara, divina del amor, declaro casada a esta pareja. ¿Eh? Os ofrezco a los dos esta sanidad. ¿Pero dónde va? Benditas por la divina gracia de Dios. Enhorabuena por la bondad. No sabéis cuánto me... Ah, gracias Farcas. Espera. No, espera. ¿Y mi mujer? ¿Dónde se ha ido? Eh, me he quedado solo. Bueno, me han dado una alianza. ¿Qué coño es esa alianza? Anillo de plata, anillo de... Bueno, coñer de magia. Enlace de matrimonio. La magia de restauración cuesta menos 10. Bueno, lo desencantaré. Y ahora solo tengo que encontrar a mi mujer. Madre mía. Que ha desaparecido nada más. Pero es ella. Ella me ha dicho enhorabuena por la boda y tal. Joder, ¿dónde coño estará mi esposa ahora? ¿Estará en casa? Mierda. Joder. Los poder vampíricos crecen cuando tienes hambre. Voy a la carrera blanca a mi casa. Si acaso le diré... Alguien que se duerma. O si no, pues ya le he chupado la sangre a alguien de por ahí. Pero madre mía. Espero haberme quedado ahí sin... O sea, sí, pero no. Coño. Aquí no está cocinando, así que... No. Ojo, qué desastre. ¿Dónde está mi mujer? Voy a seguir busándola. Nada. La he buscado por todas partes y no tengo ni la más remota idea de dónde coño se ha ido mi mujer. No tengo ni idea. Se ha casado y me ha abandonado. No lo entiendo. Pero bueno, dejaré este gameplay aquí y os pido por favor a ver si alguno tiene la mínima idea de dónde puede estar. Porque la verdad es que estoy preocupado. No está en casa, no está en carrera blanca. Tampoco está en la fortaleza donde vivía anteriormente. Así que no sé dónde está. La verdad, no tengo ni idea. Simplemente se cambió de ropa. Como vi. Es decir, se cambió. Le hablé. Me dijo enhorabuena por la borda. No sé por qué. Y se fue. Si alguno tiene una idea, lo que sea, por favor, que me lo diga a ver dónde puede estar. O si alguien se casó anteriormente con ella o lo que sea, a ver a dónde acaban las esposas. En fin. Gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos. Y espero que viviendo aventuras junto a mi esposa. Esa es la idea. Hasta luego.